Muy buenas tardes amigos de Récord, bienvenidos a Top 5 con la mejor información deportiva. Y en el número 5, Antoine Griezmann, nuevo jugador del Atlético de Madrid, se despidió de la Real Sociedad en una breve comparecencia pública en la que deseó lo mejor a su ex equipo. Llegué como un niño y me voy como un hombre, leyó Griezmann de un texto que llevaba preparado tras el cual no hubo preguntas. El jugador francés que pasó por las instalaciones de su vieta a decir adiós a sus compañeros, agradeció su confianza al director deportivo y a los técnicos que tuvo en la Real. Llegué con 13 años y los siguientes 10 fueron increíbles, declaró el jugador galo en su última comparecencia como futbolista de la Real Sociedad. En el número 4, entre lo más destacado de la jornada 2 de la apertura 2014, fue la espectacular anotación de Enrique Esqueda en contra del Morelia. Dario Burbano fue la figura de la jornada y de los Tigres en la victoria por 4-2 contra León al marcar los dos primeros tantos del conjunto regio. Alejandro Palacio se convirtió en el villano de los Pumas al colaborar con la anotación de Fernando Arce de las Chivas. De hecho, el duelo entre Tigres y León fue calificado como el encuentro más espectacular. Pablo Aguilar, jugador paraguayo del América, fue el actor principal de la mejor jugada de la jornada al marcar el gol del triunfo contra los Xolos de Tijuana. En el número 3, el atacante Pablo Barrera estará fuera dos semanas en Cruz Azul por un tirón en la pierna derecha que sufrió en el partido que el equipo cementero disputó el pasado viernes contra Santos. Barrera, que inició contra los laguneros, salió de cambio al medio tiempo debido a una molestia muscular en la parte posterior de su pierna derecha. Hoy, Barrera no trabajó con el resto del plantel celeste debido a que inició su trabajo y rehabilitación. Desde que llegó a Cruz Azul, Barrera ha sufrido con las lesiones. Ya fue operado en dos ocasiones de una rodilla por rotura de ligamentos. En el número 2, la directiva de Santos Laguna anunció cambios de fecha y horario para sus partidos de la fecha 4 y 12 ante Querétaro y Monarcas, respectivamente, en esta apertura 2014. El duelo ante Gallos de la fecha 4 se realizará el sábado 9 de agosto en punto de las 20 horas en la cancha del Corona. Duelo que se tenía programado para el viernes 8 a las 21.30 horas y el duelo de la jornada 12 ante Morelia. De igual manera, se jugará el sábado 4 de octubre en punto de las 8 de la noche en Torreón, juego que se tenía pactado para el viernes 3 a las 9 y media de la noche. Y llegamos al número 1. Para los jugadores nacionales Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Chicherito Hernández y Alan Pulido, los próximos días serán determinantes. Los cuatro están en la mira de distintos clubes y su futuro en el viejo continente se podría resolver en las próximas horas. El mercado de fichajes tiene como fecha límite el 31 de agosto. Las ligas de Italia o España podrían ser el refugio de Javier Hernández. Memo podría unirse al fútbol español o a la Bundesliga. Por Raúl Jiménez, clubes de Portugal y Alemania mantienen su interés. Y de Grecia, siguen buscando a Alan Pulido, que fue separado del primer equipo de los Tigres de Tuca Ferretti. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5. Yo soy Paty López de la Sera y los espero mañana con lo mejor de la información deportiva.